Buenas tardes a todos, la intención un poco es contarles hoy desde la economía aplicada cuáles son esas relaciones un poco que vemos entre patrimonio cultural inmaterial y economía ojalá acercándonos en alguna medida a contextos urbanos, desde ya les anticipo un poco que no hemos hecho otra investigación específica en esa cosa tan compleja que es entender la ciudad y su relación no sólo con el patrimonio intangible sino también con la economía del patrimonio intangible, pero sí hemos tenido acercamientos desde el lado B y desde la investigación aplicada que hemos realizado a ciertos tipos de relaciones entre el PSI y la economía y esperamos que esto digamos como que sugiera algún tipo de preguntas es un poco esta presentación va más en clave de pregunta que en clave de conclusión sobre relaciones entre el patrimonio y la economía esperamos que digamos de luces y también genere buenas preguntas para ver cómo eso se integra también en contextos urbanos quería contarles un poco como el menú de temas la idea es hablarles un poquito de los antecedentes en investigación aplicada que hemos hecho desde el lado B y que de alguna manera se acercan a establecer relaciones entre economía y patrimonio cultural inmaterial después claro que esas investigaciones aplicadas como han sido digamos nos han generado preguntas digamos conceptuales y metodológicas muy fuertes de alguna manera y las siguen generando digamos son preguntas que todavía no están resueltas del todo de hecho están bien abiertas aún y queremos contarles un poco cuáles son esas preguntas y cuáles son esos como conceptos teóricos o conceptuales que vemos como que estamos abordando en el intento después un poco ir más allá de esa digamos esa obligatoriedad que le han puesto como al patrimonio cultural de generar ese concepto tan fuerte que es impacto económico ir un poquito más allá de la idea de impacto económico para sintonizarnos un poco con lo que estábamos hablando ahorita el profesor Donovan un poco con la idea de sostenibilidad en un concepto más grande qué tipo de inversiones son las inversiones que sobre el patrimonio generan no solamente impacto económico sino entornos sostenibles quería contarles desde algunos ejemplos de estas investigaciones que les voy a contar que hemos hecho un poco qué tensiones hemos encontrado respecto del patrimonio y su impacto económico y la esfera de sostenibilidad en un sentido más amplio y finalmente más que conclusiones pues preguntas un poco como qué preguntas nos deja algunas de las preguntas importantes son bastantes entonces pues quería cerrar con preguntas esperamos que sean como buenas para alimentar la discusión sobre cómo esta relación se da en contextos urbanos entonces hablemos de los antecedentes entonces aquí me gustaría como detenerme un poco para contarles un poco como en esta especie de ola o de moda que empezó desde hace cerca de una década en Colombia y también afuera de medir los impactos económicos de todo en la cultura básicamente los economistas de la cultura estuvimos bueno ahorita tenemos un nuevo impulso naranja con todos sus colores también ahí pero digamos que eso no es nuevo hoy tiene ese color desde hace más de una década ha habido como una especie de intención y ha habido una especie de moda incluso de medir impactos económicos y relaciones económicas en la cultura en general y específicamente en festivales entonces un poco el estudio germinal y casi sin darnos cuenta con el que empezamos en algún momento aproximarnos como les digo sin darnos cuenta a implicaciones de lo económico sobre el patrimonio fue algo que por comisión un poco del programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura desde el 2011 quien lo dijera ya casi nueve años empezó a tener como esta idea de evaluar el impacto económico medir el impacto económico de festivales en Colombia más o menos las cifras son cerca de 500 festivales se cofinancian desde el programa de concertación anualmente desde el Ministerio de Cultura un muy pequeño grupo de 5 a 6 festivales anualmente desde ese año se han ido estudiando y ya años acumulados casi llegamos a la cincuentena de festivales digamos analizados desde esta perspectiva del impacto económico el primer nombre que recibió esta investigación fue impacto económico de festivales en Colombia y por algo que les voy a contar muy rápidamente quizás desde el fin de su primer año como investigación le salió este apellido muy fuerte de impacto económico y valor social y cultural de festivales en Colombia pero empezó llamándose solamente impacto económico de festivales en Colombia y de pronto le nacieron estas otras dos patas es algo de lo que quiero hablar después un poco el segundo antecedente importante es algo que no se llamaba así como lo están viendo se llamaba modelo de negocio para un centro de producción de contenidos culturales en la isla de Providencia y nos comisionaron a hacer un modelo de negocio y también aquí muy rápidamente volteamos la torta y lo volvimos a algo que tiene finalmente quedó con este nombre y también es algo de lo que me gustaría contarles esquema de sostenibilidad de un centro de producción de contenidos culturales en Providencia una isla con un acervo capital cultural inmaterial pues muy fuerte eso fue en el año 2015 después con repercusiones en el 2016 dos años de trabajo ahí para dibujar ese esquema de sostenibilidad o estructurar un poco estos dos estos dos como les cuento creo que fueron los dos como más interesantes porque nacieron como una una digamos una solicitud cruda a economistas hágame una medición de impacto económico y por otro lado hágame un modelo de negocio y rápidamente como ven se volvieron en esquemas un poco más complejos y poco más conscientes del entorno de sostenibilidad rápidamente la investigación primera se volvió impacto económico y valoración social y cultural la segunda se pasó de ser un modelo de negocio un esquema de sostenibilidad por las razones un poco que vamos a hablar a partir de ello digamos de las preguntas que nos generó estas dos primeras investigaciones llegaron otras en el año 2015 más que investigaciones digamos un desafío bastante interesante que nos planteaba la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura entonces era hacer una batería de indicadores para evaluar un poco o para mirar los planes especiales de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y ahí nos dimos bastante un poco contra las paredes tratando de generar una batería de indicadores que quizás en sectores un poco más allegados a lo industrial como la música el libro etcétera o el cine pues aún así generaban desafíos pero cuando nos metimos en el patrimonio definitivamente fue una conversación compleja y rica y muy desafiante digamos con el sector del patrimonio para llegar a una primera versión de batería de indicadores de evaluación que a la postre se renueva un poco este año ya con la visión no de planes especiales de salvaguardia una visión un poco más grande una sombrilla un poco más grande que es la del PCI estoy hablando de la batería de indicadores PCI algo que está sucediendo en este momento y está naciendo junto con esta formulación de una batería de indicadores hicimos la evaluación de los la implementación de los PES en cinco manifestaciones del patrimonio cultural y material las primeras básicamente San Basilio de Palenque Carnaval de Negros y Blancos Música de Marimbas en el Pacífico Semana Santa en Popayán y Palabreros Huayú hicimos la evaluación un poco tratando de comunicar las ideas de esta batería de indicadores con la evaluación que hicimos y finalmente algo que está sucediendo en este momento también es una guía para la identificación del impacto económico del PCI en comunidades la idea es generar unos parámetros para la identificación y para el manejo de las comunidades mismas de esta identificación entonces quería detenerme un poco en los antecedentes porque son casi pues desde este lado que es el lado desde el lado B un poco como nuestra muy breve historia de acercamiento en las relaciones de economía y también difícil y desafiante entre economía y patrimonio cultural inmaterial después de los antecedentes me gustaría contarles un poco qué reflexiones las reflexiones que nos han suscitado estas investigaciones y cómo las hemos ido resolviendo también leyendo un poco y yéndonos un poco de conceptos relacionados con la economía del patrimonio es un terreno fecundo y bastante pequeño y básicamente nos hemos apoyado aquí en nombres visionarios y nombres grandes básicamente en David Trosby y algunos otros más pero David Trosby es un economista australiano que nos da ciertas luces en el entendimiento de la economía patrimonial entonces lo primero que él plantea básicamente es que el patrimonio cultural inmaterial puede ser comprendido como un acervo de capital y que es eso si uno se si uno entra a cualquier pantallazo de wikipedia o cualquier cualquier concepción básica de un manual básico de economía financiera va a encontrar una definición de capital bastante homogénea y una de estas puede ser la siguiente y es que capital es un conjunto de activos que combinado con insumos como trabajo como bienes físicos o con conocimiento puede generar un flujo de nuevos bienes y servicios en el futuro en el tiempo ¿sí? es decir el capital es algo con lo que si yo le mezclo hago una mezcla suficiente interesante de trabajo bienes físicos conocimiento y otras cosas que ustedes se pueden imaginar yo puedo generar flujos económicos e ingresos económicos en el futuro porque es una definición bastante estándar lo interesante que hace David Trosby un poco es asociar esa definición de capital estándar de cualquier manual básico al patrimonio cultural y al patrimonio cultural inmaterial específicamente entonces nos dice usted puede ver el patrimonio cultural inmaterial como un acervo de capital ¿por qué? porque la manifestación patrimonial y aquí no solamente incluye las inmateriales sino también las materiales pueden ser vistas son susceptibles de generar flujos económicos en el futuro y un poco con esa visión digamos expresa o no expresa fue quizás que el ministerio allá por 2011 empieza a decir oye ¿cuáles son esos flujos económicos asociados a esas manifestaciones del patrimonio inmaterial que yo estoy apoyando? Míreme en estas seis que está pasando en ese primer año y ahí entonces empezamos digamos un poco como a profundizar sobre metodologías de medición y del impacto económico en festivales y realmente llegamos como a unas cuantas metodologías que lo que hacían era mirar el valor económico y el valor de uso económico que es una visión pues bastante difícil como es digamos es bastante restringida de todos los valores que entornan el patrimonio sin embargo llegamos ahí a desarrollar metodologías de cuál es el tipo de gasto que hacen los asistentes no locales a estos festivales por concepto del festival mismo quienes por motivación de ese festival o una de sus motivaciones va a este festival empiezan a hacer una serie de gastos en la economía sobre sectores no patrimoniales sobre hotelería sobre turismo etc diseñamos unos primeros instrumentos con este objetivo de mirar el valor de uso de los el valor económico de uso de estas manifestaciones en este caso festival es que realmente es como un momento en el tiempo es como una foto de algo que sucede a lo largo digamos de un continuo que sucede a lo largo del año y de todo el tiempo en un contexto geográfico específico pero que tiene una cúspide y tiene como unas manifestaciones específicas durante un festival y nos fuimos con nuestras encuestas y les contaba que muy rápidamente perdió el nombre o ganó el apellido más bien de valor social y cultural me gustaría contarlo un poco como desde un caso porque uno de los primeros festivales fue en el primer año fue el encuentro de alabados gualíes y levantamiento de tumbas en San Juan de Andagoya en el Chocó y llegamos hicimos la tarea y fuimos con nuestros formatos diciéndole señor usted cuánto señor o señora usted cuánto gastó en hotelería en San Juan de Andagoya y la respuesta era cero usted cuánto gastó en alojamiento la respuesta era cero y en alimentación cuál fue su gasto y la respuesta era cero en entradas a los eventos la respuesta era cero y eso pasó invariablemente a lo largo de todas las encuestas en San Juan de Andagoya con lo cual el valor el impacto económico es digamos el valor económico en esta medida el valor de uso económico del encuentro de alabados gualíes y levantamiento de tumbas nos dio cercano a cero y la pregunta inmediata obviamente es estoy midiendo correctamente el valor de una manifestación como el encuentro de alabados gualíes y levantamiento de tumbas muy rápidamente la respuesta fue no y eso nos prendió alarmas en el grupo de investigación sobre cómo íbamos a reenfocar la investigación y por supuesto el grupo tuvo que ampliarse inmediatamente con una visión etnográfica desde la antropología y desde otras ciencias sociales que complementaran el entendimiento de cuáles otros valores jugaban a la hora de entender el valor en este caso de uso del encuentro de alabados gualíes y levantamiento de tumbas hicimos nuestro mejor esfuerzo sin embargo de tratar de describir todo lo otro que pasaba cuando uno ve por el río San Juan llegando todas las chalupas y barcas llenas de plátanos llenas de gallinas llenas de otro tipo de animales para hacer sancochos entre toda la gente para hacer una gran comida comunal entre toda la gente para cuando uno ve llegando el biche también cuando uno ve llegando además estructuras familiares se encontraban primos con tíos con relativos digamos todos los valores sociales que estaban no solamente era la recuperación de las tradiciones allegadas digamos relacionadas con los cantos sino también era el encuentro de familias y clanes familiares allá en San Juan de Andagoya que estaban encontrándose primos tíos abuelos etcétera y estaban haciendo digamos comidas en conjunto y estaban también festejando en conjunto con biche y aguardiente que estaba regalando también en concejal de turno que estaba dando cajas de aguardiente platino del Chocó en fin todo eso que estaba pasando las encuestas no lo estaban reflejando y eso intentamos dar el mejor reflejo de eso pero con eso iba que el estudio rápidamente ganó ese apellido de valor social y cultural para entender para entender dimensiones distintas con esto quería ejemplificar un poco bueno pues también un poco interesante detenerse en el caso de Providencia no sé si el tiempo nos dé pero cuando nos propusieron hacer un modelo de negocio en Providencia para un estudio de grabación musical con un mercado pues bastante limitado en Providencia un sitio para donde un músico se le parte una cuerda de la guitarra y no tiene como ir a una tienda a reemplazarla por ejemplo donde la viabilidad como negocio como negocio puro digamos de un espacio como un centro de producción de contenidos era totalmente discutible pues rápidamente lo tuvimos que volcar y trocar en un esquema de sostenibilidad que involucrara muchas variables más que simplemente la disposición a pagar por unas horas de grabación en un estudio musical en Providencia en fin pues no me quisiera detener demasiado ahí pero eran pistas muy fuertes que nos daban para involucrar otras dimensiones de análisis en lo que en lo que en el principio nos pedían que fuera simplemente un estudio una medición de impacto económico o en el otro caso simplemente un modelo de negocio entonces digamos que intuitivamente estábamos llegando a una evidencia que después Trosby nos la explicitó y nos la teorizó digamos de forma muy poderosa que es que el valor económico definitivamente no era igual al valor cultural de lo que estábamos viendo en ese par de investigaciones había como una y rara vez hay una coincidencia entre esos valores o realmente toda la diversidad y toda la complejidad del valor cultural se transmite correctamente al valor cultural sobre todo al valor económico perdón de uso porque efectivamente hay otros valores de no uso sobre los cuales no me quiero detener pero incluso Trosby admite que los valores de no uso y todas las en este caso las preferencias reveladas sobre gente que incluso no usa la manifestación se quedan cortas a la hora de medir todos esos valores culturales donde se integra lo simbólico donde se integra lo espiritual donde se integra la apropiación social de la manifestación misma buena y mala porque no todo es positivo digamos no todo es feliz en esa apropiación donde se integran valores científicos donde se integran valores religiosos en fin todo lo que el profesor Donovan clarísimamente nos denotaba en su presentación entonces fue muy evidente esta ruptura entre valor económico y valor cultural y por lo tanto las preguntas que se planteaban en el ministerio también tuvimos que replantearlas en principio todas las preguntas podrían llegar a una pregunta final que nos permitió que nos permitieron estas primeras investigaciones y es ¿qué tipo de inversiones generan retornos no solamente en lo económico sino retornos sobre el valor del capital total capital cultural inmaterial total de una comunidad o un contexto geográfico específico? esa era la pregunta un poco de llegada a la que digamos llegamos no solamente ¿qué tipo de inversiones le van a permitir a usted generar flujo de ingresos como la visión de la definición de Wikipedia sino un acrecentamiento o una reinversión del capital sobre el capital cultural inmaterial ¿no? entonces un poco como ese acervo del capital cultural inmaterial a través de una inversión en trabajo en infraestructura y mucho en conocimiento va a generar un acervo de capital más grande y no solamente un flujo de ingresos y digamos de empleos muchas veces apenas efímeros dentro de una economía y aquí nuevamente pues digamos terminamos con esa pregunta después de leer algo y también un poco colgándonos de David Trosby él genera una especie de grandes hitos en la formulación de digamos de criterios en la formulación de cómo usted debe hacer inversiones en el patrimonio cultural inmaterial para que no solamente genere esos retornos económicos sino retornos sobre el acrecentamiento al mismo digamos del acervo del patrimonio cultural inmaterial y son cuatro recomendaciones que creo yo que son poderosas y un poco aquí queríamos traerlas a colación la una es pensar son parecen muy intuitivas pero finalmente cuando uno ve los casos específicos que es para donde vamos se rompen se rompen de manera muy fácil la primera es cómo se hacen inversiones que permitan algo que él llama la equidad intergeneracional que simplemente es que la satisfacción de las necesidades de consumo en este caso del patrimonio cultural inmaterial de la generación presente también permitan la satisfacción de esas necesidades de generaciones posteriores o generaciones futuras cómo se va a permitir satisfacer esas necesidades de generaciones futuras y no se va a gastar digamos o a gastar o a consumir todo todo este acervo patrimonial en un tiempo presente obviamente ustedes verán que hay una sincronía muy fuerte entre estos conceptos y también la sostenibilidad ambiental un poco la sostenibilidad desde el patrimonio y la sostenibilidad cultural está muy rigada por la teoría de economía ambiental y se comunican bastante fuerte y un poco está inspirada allí entonces uno lo puede imaginar para contextos ambientales o contextos o la selva etcétera pero también lo puede imaginar para ecosistemas no solamente del patrimonio natural sino del patrimonio cultural inmaterial en este caso entonces esa es la equidad intergeneracional cómo usted permite que su consumo presente también permita el consumo de generaciones futuras el segundo concepto que nos dice Trosby es que su inversión o ese ese conjunto de factores que usted permite o con los que juega con el patrimonio le permitan también equidad intergeneracional es decir dentro de la misma generación dentro de esta que tenemos aquí cómo hace usted para que se disfrute y el acceso y la participación sobre ese patrimonio cultural inmaterial y rigue no sólo a unos pocos sino a un conjunto digamos de al conjunto digamos de actores y agentes que participan del patrimonio ese es el segundo concepto equidad intergeneracional y vamos a ver que no siempre se cumple tercero y es muy fuerte y es muy evidente es usted haga inversiones no solamente en infraestructura y no solamente en la cosa física y no solamente dinero sino principalmente en generar capacidades de largo plazo en el nivel local ahorita el profesor nos hablaba de la importancia del nivel local y cómo pensar en el nivel local para que rigue también hacia otros niveles generar capacidades de largo plazo en el nivel local para la toma de decisiones y que la generación de recursos y bienestar irrigue a todos los agentes de interés cómo usted va a permitir que todos los agentes de interés disfruten en lo local disfruten de los beneficios de ese patrimonio de los beneficios económicos y culturales de ese patrimonio cultural y material y la respuesta pues es bastante compleja último de los criterios que nos sopla un poco Trosby es el de interconexión y obviamente tiene mucho que ver con ese concepto de sostenibilidad que nos hablaba el profesor Donovan y es interconexión entre sistemas económicos sociales culturales y ambientales y ustedes podrían seguir la lista obviamente como les contaba ahorita en el caso de Andagoya o en el de Providencia es imposible ver rendimiento digamos el concepto del patrimonio cultural y material relacionado con la economía desde una burbuja intocada por el resto de esferas o de dimensiones de lo que implica en un espacio específico como lo económico lo social cultural y ambiental todo está en juego y todo juega a la hora de dar una valoración específica sobre el patrimonio entonces un poco estas cuatro sencillas pero muy fuertes recomendaciones sobre cómo hacer las inversiones en el patrimonio cultural y material que nos da Throsby dan un norte muy fuerte para lo que un poco estamos formulando desde las baterías y desde las guías que estamos implementando quería llegar como desde los ejemplos nuevamente los ejemplos obviamente o específicamente quería traer a colación ejemplos desde los festivales que es el estudio quizás de más largo aliento que hemos hecho relacionado con patrimonio cultural y material por lo menos con una manifestación como una foto en el tiempo de algo un poco más profundo dos de los festivales de los varios festivales que hemos estudiado uno es Festival Francisco el Hombre en Río Hacha que es un festival digamos arraigado a la cultura del vallenato manifestación del patrimonio cultural de la humanidad digamos y las otras las fiestas de San Pacho en Quibdó digamos en dos contextos urbanos específicos el primero en Río Hacha el segundo en Quibdó y lo interesante un poco de coger estos dos ejemplos digamos es que en ambos casos para cada una de las regiones el impacto económico digamos empiezo por el postre de una vez el impacto económico es muy fuerte para cada una de las ciudades son eventos son eventos primero que vehiculan manifestaciones del patrimonio cultural y material profundos en este caso el vallenato la cultura o el espacio cultural del vallenato y en el segundo en el espacio cultural digamos de la cultura del pacífico no solamente de sus músicas sino de sus danzas del sincretismo religioso de la gastronomía etcétera pero tienen momento como les contaba un momento cúspido que son el festival y las fiestas respectivamente y las dos suceden en contextos urbanos específicos entonces como les decía empezamos por el postre y es que en cada ciudad son eventos con un impacto económico con un valor de uso muy alto el primer caso son 13 mil millones de pesos que genera el festival Francisco Lombri y es un festival de cerca de 45 mil personas y cerca de la cuarta parte de ellos estamos hablando de cerca de 10 mil personas vienen de otros lugares de Colombia y como irriga eso el sistema de hoteles el sistema de restaurantes el sistema de compras también uno ve de hecho mucho de la comunidad guayú ofreciendo todo tipo de bienes y servicios artesanías asociadas y en el caso de San Pacho 3 mil 800 millones es una fiesta mucho más de lo local para lo local pero también con gran impacto económico porque es una fiesta tremendamente masiva pero cuando uno empieza a asociar todas esas otras esferas digamos de lo que nos dice Trosby de lo intergeneracional de lo intrageneracional de la interconexión entre distintas esferas uno empieza como a densificar y a entender otro tipo de relaciones de esta cifra un poco digamos árida de lo que implica el impacto económico lo primero en Francisco el hombre uno ve que de esos 13 mil millones de pesos apenas el 35 mil el 35% perdón queda sobre proveedores locales es decir que hay un 65% de ese impacto económico que se va a proveedores externos a la ciudad básicamente por un tema de capacidades y aquí me devuelvo un poco a lo que nos sugiere Trosby ¿qué tipo de comunidad es una comunidad que no está en capacidad de ofrecer todo el entorno de bienes y servicios necesarios para apropiar buena parte de ese patrimonio y uno lo ve desde cosas tan masivas como Francisco el hombre hasta espacios más pequeños como el palenque de San Basilio donde el día durante el festival de tambores digamos San Basilio de Palenque pues llegan básicamente gente de Cartagena Barranquilla Medellín incluso Bogotá va a ofrecer las cervezas los chorizos los almuerzos del día en fin todos son agentes externos a la comunidad los que ofrecen digamos todo el entramado de bienes y servicios necesario para mantener contentos a todos estos visitantes ¿qué capacidades hay en la economía local para responder a las necesidades de ese flujo interno? en el caso de Río Hacha pues apenas el 35% se queda sobre la economía de Río Hacha el resto se va a las economías de otras ciudades que surten los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de la manifestación pero de esa digamos de este festival específico y efectivamente si uno habla con los organizadores pues son unos tipos que son digamos tienen conceptos de gestión según un manual de gestión pues más o menos claros los tipos hacen patrocinios obviamente tienen el festival hiper patrocinado por todo tipo de empresas de licores principalmente y uno dice bueno entonces la gestión está bien pero indagando un poco más uno ve que la gestión un poco se queda allí lo que logran es hacer un evento masivo un evento en la playa para quienes hayan ido o no hayan ido pues básicamente es un evento de casi 40 mil personas en las grandísimas en las anchísimas playas de Río Hacha donde se reúne la gente en torno a digamos al vallenato un poco espectacularizado sin embargo cuando uno se aleja de ese espacio específico uno se mete casi en zonas muertas de la ciudad donde no está pasando nada de hecho no hay espacios de integración digamos bueno me adelanto no hay digamos cuando uno uno ve como lo que implica la manifestación inmaterial del vallenato uno sabe que uno de los gérmenes del vallenato está en la parranda allá no hay parranda allá hay una bueno si se puede considerar parranda un espectáculo digamos para 40 mil personas totalmente masivo pero apenas uno se mueve unos metros uno no ve que la ciudad como espacio geográfico se irrigue por lo que lo que está en el germen del vallenato mismo que es la parranda los barrios no se integran dentro de la manifestación está sucediendo todo en una playa pero nada está sucediendo en la ciudad un poco es un poco pues impactante como la ciudad no más allá de la playa la ciudad no está viviendo este festival tampoco hay espacio para la integración de viejos jugulares con nuevas generaciones básicamente lo que nos dice este señor es que si quiere conseguir los patrocinios que genera y si quiere traer las 40 mil personas que trae pues tiene que tener obviamente ejércitos de silvestristas creo que se dice que llegan a ver el gran espectáculo de la noche que es silvestre y otros nombres de la nueva canción vallenata totalmente orquestados etcétera para los entendidos en vallenato juzgarán qué tipo de renovación del patrimonio qué tipo de afectación sobre el patrimonio cultural y material sea esto pero el caso es que uno no evidencia este tipo de lo que Trotsby nos sugiere qué mecanismos hay de transmisión intergeneracional del patrimonio y básicamente no hay ninguno podríamos decir que es imposible de ver espacios de comunicación entre juglares y nuevas generaciones básicamente porque no es rentable y no es comercial si uno se pone a ver el gran evento en la playa también le sugiere muchas cosas el gran evento en la playa está totalmente segmentado entre las sillas RIMAX de al frente con palcos de un millón de pesos con botellas de whisky todos creo que se imaginan el contexto un segundo bloque de gente pagando menos pero con ya no con sillas RIMAS pero sí con su botella esta vez de aguardiente y un tercer bloque de gente pagando por dos botellas de compra de cerveza Águila podían entrar a ese espacio y un cuarto espacio donde llega la gente que no puede o que no quiere simplemente comprar las dos cervezas de Águila cuando ve uno la segmentación de cada espacio uno entiende que cuando uno habla con la gente del último espacio uno entiende también que es un espacio donde el sonido no llega o llega tan digamos la repetición del sonido ya llega para los sonidistas llega totalmente distorsionada y empieza un eco insoportable y la gente está ahí simplemente por querer participar pero el tratamiento de los distintos segmentos digamos de lo que el festival propone a la población de Rivacha y los visitantes pues es claramente distinto también en función de los precios es decir un poco la segmentación normal de la sociedad en Colombia y específicamente de la costa atlántica en Colombia se reproduce a través de los mecanismos que el festival propone para la gente en estas cuatro secciones que les cuento de la playa así que lo social tiene mucho que ver también como la manifestación lo reproduce o crea rupturas en todo este tema relacionado con el capital social esta vez en este caso lo reproduce y lo acentúa y lo exacerba y finalmente uno ve que no hay integración del patrimonio guayú esto está sucediendo en la guajira totalmente entornado digamos de todo el patrimonio guayú pero no hay una relación interesante con todo el patrimonio gastronómico el patrimonio artesanal digamos que tiene que ver con las comunidades guayú que están también permanentes en la ciudad y que viven en la ciudad uno lo que ve es más bien un aprovechamiento de todo tipo de mochilas de todo tipo de calidades uno encuentra desde las desde las más digamos caras hasta las más baratas o desde las más rosadas hasta las más de todo tipo de colores tratando de sacar algunos pesos a todos los visitantes y los locales también y encuentra desde los perros calientes hasta la papa frita pero no uno no evidencia que este señor gestor pueda asociar todas las otras dimensiones digamos del patrimonio cultural primero en una oferta interesante y compleja de lo que implica el patrimonio cultural inmaterial de la cultura huayú y de la cultura huajira en general ni como eso esté irrigando también a los portadores digamos de todos sus beneficios económicos esté irrigando a los portadores de la manifestación simplemente se da de manera orgánica y se da de manera muchas veces pues aleatoria con todo tipo de más bien de oportunismo económico y no de en una lógica fortalecimiento tanto del patrimonio económico de estas comunidades como del patrimonio cultural entonces un poco estos son todas las las sombras o los matices de esos 13 mil millones de pesos que vemos ahí la cifra puede impactar obviamente impacta porque pues es un gran influjo de recursos para la ciudad en este caso pero tiene todas estas digamos dinámicas dentro de Río Hacha que permiten repensar el valor del festival no solamente en términos de lo económico sino en términos de lo cultural de lo social y de otras dimensiones incluso de lo ambiental no saben lo que significa ver el otro día la playa llena de todo tipo de plásticos botellas la contaminación visual que implica los patrocinios de todas las marcas de licores o la misma contaminación auditiva que quizás ponen la música a volúmenes no es buen sonido sino un sonido estridente digamos en fin cuando uno se va a Zampacho pues hay otros matices digamos 3.800 millones para una ciudad como Quibdó pues también no deja de ser importante en una ciudad pues que por lo menos en lo monetario refleja uno de los índices quizás monetarios de pobreza más grandes del país y sin embargo uno ve aquí que esos 3.800 millones irriga solo a quien tiene la infraestructura económica si bien el goce digamos de la manifestación si en este caso irriga toda la ciudad porque todo el mundo y todos los niveles de Quibdó están gozando con los Zampachos digamos con la fiesta Zampacho el beneficio económico queda en los pocos que tienen la infraestructura hotelera la alimentación o la rumba digamos en Quibdó y deja por fuera todos los que no de hecho es como un gasto más bien a todo el mundo que se está gastando la plata en la rumba y riga básicamente a quienes tienen la infraestructura económica de los pocos hoteles restaurantes y bares de la ciudad si bien el disfrute es incluyente hay una cuestión de ciudad muy interesante que digamos va en contraposición a lo que uno ve en Río Hacha porque tiene esta lógica de los desfiles que vienen cada día desde los barrios y llegan finalmente hasta el río hasta la catedral entonces hay una articulación orgánica de la ciudad muy interesante en donde los disfraces y las carrozas etcétera se hacen desde los barrios mismos y cada barrio le propone a la ciudad y hacia llegar digamos hasta el río y hasta la catedral pues su propuesta creativa cada uno de los días y eso es interesantísimo digamos cómo logra articular el espacio geográfico de la ciudad y lo hace de forma orgánica y lo hace de forma participativa obviamente con matices no todo el mundo participa de la creación de los disfraces ni todo el mundo se ve beneficiado pero si hay una articulación de la ciudad interesante con la manifestación aquí pongo una interrogación que dice el zampachódromo una vez vino uno de esos expertos en este caso brasilero que había estudiado el festival el carnaval de río y lo pusieron a ir a Quibdó y dijo que lo ideal para Quibdó era hacer una imagen del zampachódromo deberían hacer un zampachódromo por las calles de cemento en la calle principal de Quibdó para poder articular y maximizar el impacto económico de las fiestas de zampacho obviamente era una visión digamos que no tenía articulación con las otras dimensiones ni en este caso en la ciudad pensándolo desde la ciudad pues obviamente iba a concentrar todo el tipo de actividad sobre una calle principal sobre esa estructura de de rímax palcos etcétera y segundos y terceros lugares con distintos digamos momentos y distintos accesos en función de la importancia de cada persona entonces un poco son tipo de propuestas que se siguen viendo desde expertos y vienen acá a decir por qué no construir un zampachódromo tal cual como el zambódromo y que rompería claramente con la idea de esta articulación entre barrio y el centro de Quibdó donde está la catedral y el río mismo que tiene justamente tiene todo el interés de articular la ciudad uno echa de menos si en zampacho la articulación con otras manifestaciones de la cultura del pacífico como es la gastronomía las artesanías y pues muchas otras más que ustedes los expertos las conocerán pero básicamente pues más allá de la fiesta misma la gestión de zampacho no es capaz de articular digamos otro tipo de manifestaciones u otro tipo de vertientes de la manifestación del patrimonio cultural del pacífico en una oferta interesante digamos de lo gastronómico lo artesanal también lo musical y también digamos las danzas estaba básicamente todo lo ligado a zampacho pero más allá pues también aquí uno encuentra las hamburguesas los perros calientes y el aguardiente en este caso un poco digamos en desdeño de las otras actividades relacionadas con esta manifestación patrimonial un poco muy rápido pero la idea de hablarles de estos dos casos era darles un poquito la densidad y comentarles un poquito todos los matices que tiene una cifra gruesa como la de impacto económico indirecto en cada uno de los casos es el valor de uso pero cuando uno lo entiende en articulación con las otras dimensiones del patrimonio y de la sostenibilidad patrimonial que nos sugiere Trosby pues ahí lo complejiza y lo entiende mucho más y puede tener una visión pues más más cercana a lo que implica realmente no sólo el acrecentamiento digamos del acervo del capital económico de la ciudad sino del acervo del capital patrimonial como un todo y relacionado con todas las dimensiones que es el profesor Donovan muy claramente nos contó para cerrar preguntas en clave de conclusión más que conclusiones nuevamente esto es lo que nos hace generar son preguntas un poco la propuesta era qué preguntas generan también para la política pública de fomento relacionada a si es entre muchas otras aquí formulamos la siguiente y es cómo generar mecanismos de financiación y fortalecimiento de capacidades para que el impacto irrigue a todos los agentes a nivel local aquí hay un tema fuerte y es cómo esa cofinanciación no solamente está permitiendo la existencia de la manifestación sino cómo está generando el tema de las capacidades simplemente es volver una de las sugerencias de Trosby pregunta y es qué se está haciendo por las capacidades mismas para que mayor porcentaje y no solamente del impacto económico de la manifestación quede sobre los espacios urbanos sino también para que cualifique un poco la apropiación y no solamente irrigue ese capital económico sino el capital cultural como un todo cómo integrar actividades patrimoniales de base con repercusión en lo económico cómo entender digamos que más allá de un concierto en la playa o más allá de unos desfiles hay todo un ecosistema o todo un espacio cultural con distintas manifestaciones que son susceptibles también de integrar dinámicas económicas desde lo gastronómico desde lo artesanal desde lo musical y que Colombia es rico en todo esto y cómo poder poner todo en función también de la generación de ingresos respetable digamos respetando ese crecimiento del capital económico cultural mismo cómo pueden coexistir manifestaciones comerciales con otras menos mercadeables cómo puede coexistir silvestre con el juglar cómo puede coexistir un poco digamos en el caso de San Basilio de Palenque uno puede ver obviamente las músicas de tambor y todo lo que ha irrigado y lo que ha permitido para la champeta obviamente es lo más comercial y mercadeable quizás de la cultura palenquera pero cómo puede coexistir y cómo puede haber también transferencias de recursos entre otras otras vertientes de la manifestación mucho menos relacionadas con lo comercial como el Lumbalú o como las prácticas digamos de medicina tradicional cómo hacer que ese impacto económico irrigue no solamente las vertientes más comerciales de la manifestación sino las menos digamos las menos mercadeables y cómo proponer actividades diferenciadas en espacios urbanos diversos para poblaciones diversas sin segmentar socialmente cómo yo pienso en barrios cómo pienso en el centro de la ciudad cómo pienso en distintas instancias del urbano y cómo hago una oferta específica digamos relacionada con el patrimonio cultural y material en función de los espacios urbanos sin hacer segmentación social sino al contrario tratando de hacer espacios de digamos de conversación entre la ciudad y tolerancia y también por qué no conflicto entre ella misma con algunas de las preguntas digamos como que quedan también para la política misma de fomento y pues con eso cierro yo creo que vale la pena una ronda de preguntas a pesar de de la hora era inevitable pues fue inevitable un poco irnos más allá de lo planeado pero creo que que ha valido la pena y por lo tanto pues hagamos una una ronda de preguntas a ver hasta cuándo resistimos no mentiras trabajemos unos 15 minutos entre unas preguntas y unas respuestas y y nos vamos para mañana poder tener la oportunidad de de tener el mismo ánimo de los dos días anteriores entonces vi primero la mano allá uno dos tres cuatro y cinco si les recomiendo brevedad y si es una intervención un aporte que ese sea muy breve y si es una pregunta también pues formularla de manera de la manera más clara posible para inmediatamente dar la la palabra a los a los panelistas entonces yo mismo me acerco y ahora organizamos el tema de los micrófonos pero para no perder tiempo bueno nuevamente yo quisiera preguntarle al profesor Donovan dos cosas que están ligadas pero no sé en qué en qué forma me las pueda resolver y es relacionado a cómo cuando usted hablaba de las preferencias y si las basamos en el valor económico esto cómo afecta directamente al entendimiento del patrimonio cultural inmaterial y relacionado a esto cómo a veces algunas manifestaciones económicas que consideramos informales para el caso concreto al que me quisiera referir por ejemplo los vendedores ambulantes de la de la séptima de la carrera séptima acá en Bogotá cómo ellos influencian o cómo hay una influencia de este valor económico o cómo se contrapone con esta economía informal para mi concepto un vendedor o sea no puedo concebir la carrera séptima acá en Bogotá por ejemplo sin esa economía informal y como lo decía el anterior conferencista el doctor Jaime el profesor Jaime a veces nos puede llegar a molestar a la vista estas economías informales pero finalmente se vuelven parte de este patrimonio sin embargo todavía sigue siendo una economía informal entonces cómo cómo se genera ese choque vamos a recoger las las preguntas y al final las respuestas y cerramos quien continúa creo que nuestro amigo Félix muy buenas tardes para todos yo quiero hacer la siguiente reflexión para que el ministerio a través Javier Machicado Javier lo tome en cuenta y me gustaría mirar el tema con mayor profundidad y es el siguiente yo desde mi perspectiva que he ido a los festivales más importantes del país Mono Núñez Neiva Huil en fin todos esos pueblos Tolima y no solamente me he quedado mirando el tema del contexto caribe del que soy oriundo he llegado a una conclusión que la voy a exponer con el riesgo de que me dejen sin cabeza si yo fuera el ministerio de cultura miraría con un mayor sentido drástico el tema del aporte económico a los eventos culturales del país porque le voy a decir sinceramente esos dineros van para otros bolsillos en la mayoría de los casos y no para el evento mismo y eso ha generado una corrupción y ustedes sin darse cuenta la están patrocinando tengo un proyecto que me gustaría sentarme con la persona que ustedes indiquen para decirles dónde está el cáncer dónde está el problema porque es muy fácil que como organizador este individuo haga una propuesta la lleve allá sea aprobada y aquí está el dinero eso es lo más fácil que hay por eso el festival de la guajira mi tierra no ha calado por factores entre ellos que le quitó la esencia al personaje de la leyenda le quitó el cuerpo al personaje de la leyenda que es Francisco Moscote Guerra y volvió al evento como si estuviera en viña en viña del mar y entonces el señor Francisco Moscote Guerra o Francisco el hombre es un convidado lo usan mal pero en esencia el festival ya termino en esencia el festival no recoge lo que representa el vallenato para la cultura no solamente guajira sino para Colombia termino diciendo y eso ocurre en todas las manifestaciones el festival vallenato el festival de la guitarra el festival del porro el festival todo y sugiero para terminar acabar ese tema de la festivalitis hay festivalitis hasta del del plátano festivalitis de la dolor de muela festivalitis de la mujer que se fue del hombre que llega termino diciendo eso lo están acolitando en el ministerio de cultura entonces yo humildemente les digo el problema está ahí hay que solucionarlo ¿por qué? porque resulta que el primero primer puesto el segundo y el tercero el primero es el evidente el real el segundo y el tercero son como calanchines perdóname la expresión como comodines es decir yo llego allá porque ya pagué para llegar allá eso prostituye todos los festivales y no vayas a creer que solamente en el área del vallenato sino andino pacífico entonces sugiero que nos sigan haciendo eso es decir proporcionando la corrupción muchas gracias yo no estoy quitándole las manifestaciones a los pueblos estoy diciendo que hay corrupción al interior de ellos yo amo yo amo la música yo soy músico la siguiente desde el punto de vista económico es como difícil medir lo cultural en el trabajo que el segundo conferencista muestra en Colombia es un retrato de lo que pasa en todos los festivales creo yo pero quería preguntarle cuáles fueron las variables que utilizaron el modelo económico para medir el postre para medir el impacto del postre y un poco creo que por tiempo se nos quedó en el tintero el tema de la batería de indicadores que yo estaba esperando ver un poco entonces no sé si brevemente de pronto podría indicarnos esos nuevos porque me imagino que esos nuevos indicadores con otra perspectiva con otra visión obviamente desde lo cultural muchas gracias buenas tardes pues también quiero felicitar a los dos conferencistas creo que fueron dos conferencias que animan muchas discusiones para ser muy breve tengo una pregunta para Donovan que él mencionó digamos que muchas veces la gentrificación es un tema que aparentemente parece ser perceptual qué recomendaciones nos haría para poder entender desde una forma un poquito más digamos basada en datos en información entender los fenómenos de gentrificación qué recomendación haría para que podamos entender ese fenómeno sería básicamente eso y una cosa sobre la presentación son unas cosas sobre San Pacho particularmente digamos que se mencionaba la poca gestión de la de la organización de la fundación de San Pacho hay que entender una cosa de San Pacho y es que San Pacho tiene una estructura bastante burocrática que ha sido parte de su dinámica cultural que son la junta de los de la junta de los 12 barrios tradicionales entonces eso genera mucho trabajo de negociación de la fundación con las juntas barriales entonces ahí hay un trabajo de gestión pero no es un trabajo de gestión de pronto como la entendemos tradicionalmente sino una gestión que es muy interna de negociación con esas juntas porque además se vuelven espacios muy políticos entonces digamos que ahí hay mucho esfuerzo de gestión que sí hace la fundación para tenerlo en cuenta digamos en términos de otra forma de entender las nociones de gestión y lo otro es que muchas de estas manifestaciones que se menciona que de pronto no se conectan al resto de la fiesta sí suceden pero de pronto no es la lógica que nosotros entendemos como consumir otras manifestaciones en el espacio festivo y es por ejemplo el tema de la cocina tradicional quizás no se dé como la muestra de cocina tradicional sino que sí uno va a los espacios festivos y ve que el pincho que el perro caliente que no sé qué pero resulta que en el espacio del barrio cuando el barrio se está preparando para su día ahí sí es cocina tradicional entonces la cocina tradicional se da en el espacio del barrio y sí el espacio comercial sí hay pincho y eso pero en el espacio del barrio de cuando se prepara ahí hay cocina tradicional y lo otro es en términos de artesanía no sé qué tanto en Quibdó haya la lógica digamos de consumir como la artesanía ornamental como esa artesanía que es por su valor estético yo creo que si hay bueno por supuesto está el tema de la filigrana yo creo que sí se podría exponer en este espacio pero hay mucho trabajo manual mucho trabajo creativo y artístico que sí se integra en la fiesta por ejemplo el tema de los disfraces y digamos las elaboraciones de imágenes de imágenes talladas yo creo que habría que tenerlo en cuenta también ahí que quizá no se da en esa lógica de feria o de festival de consumo de esos elementos artesanales pero creo que sí hay una dinámica en la que se integran y se insertan en las lógicas propias de San Pacho eso es algo great questions thank you very much yeah I don't need my English translated into Spanish so I don't understand well the first really was two part question and a very good one one is this whole issue about revealed preference and how knowledge affects that in regards to intangible heritage really important because let us say that there is intangible heritage X whatever it is but there's only a dozen people who know about it that those dozen people may value it highly economically or other ways it doesn't matter but then in the aggregate it doesn't have much value because there's only 12 people who know about it well but when then a hundred people know about it it's eight times more valuable economically or otherwise simply by the spreading of knowledge in fact enhances the value maybe economically but socially culturally the whole range of values that may be have and that's going to be reflected in how people act being buying the product or going to the music performance or watching the skill being expressed it's going to be reflected in how those people act and directly related to that is your comment about the informal economy and intangible heritage again I understand and I'm now expert at all that particularly in Latin America and in other parts of the world the informal economy is both a major segment of the whole economy and has not just economic but social and cultural ramifications as well but you said a very interesting thing that you couldn't imagine this plaza without these vendors or whatever it is well that's your revealed preference that in fact you are expressing a value in that activity that probably is expressed in your buying that cup of coffee or your buying that craft work or whatever and so it would be inadequate it was a great explanation about the economics is part but not the whole value so part of that if you buy the coffee from the vendor that puts a peso in that person's pocket but that also does something for you maybe that was closer to where you work or that was the way you walked from home to work and was a good place to so that there in that expression of your revealed preference is in fact a value reflected in that activity that's over and above the economic value that that vendor of whatever kind received that doesn't mean we should only have the informal economy or we shouldn't try to I have no opinion on that but in fact there are values that are being expressed by your saying that action that really is your revealed preference and then the last one about the issue of gentrification I express no expertise about the issue in Latin America I make a distinction in the United States between the concept of gentrification and the concept of displacement they're often used as synonyms but they are not the same thing gentrification gentrification is economically integrating in a neighborhood that people of higher income status moving into an area where it's dominated by people of a lower income status that does not inherently mean that there's displacement that somebody on the lower level no longer can be there a real distinction between center cities in the United States and many center cities in Latin America is that for decades to a large extent in many of your center cities in Latin America the middle class moved out and immigrants from other parts of the country largely on the lower end of the economic spectrum moved in and occupied spaces in the center city in the US there was an out migration of everybody and the large there was a vacancy in the center cities and so the repopulation of those wasn't I wouldn't even call it gentrification there wasn't anybody there and when you occupy spaces that nobody there it might be gentrification but it's certainly not displacement but to the fundamental question about how to measure it neighborhoods change barrios change they just do and the measure is is particular kinds of neighborhoods a heritage area or other following a pattern that is that is different worse or better than the city as a whole I mean if all neighborhoods and we see it a lot frankly in the United States in those stupid historic neighborhoods you know that they're chasing poor people out well a whole bunch of neighborhoods are chasing poor people out it doesn't have anything to do with it being historic so but the measurement is what is the length of tenancy of people what is the spread of incomes in the neighborhood and how has that changed over time and is that change over time in that neighborhood you're looking at different than that change over time in a comparable neighborhood and the rest of the city so there are kind of tools to measure that what we've found is even if the kind of economic level on average has moved up that in historic neighborhoods in the United States the range in a single neighborhood between the richest and poorest is vastly wider than it is in new neighborhoods where there'll be a very narrow spectrum of the richest and poorest well there'll be a thousand percent spread in a historic district between the poorest household and the richest household and that is that economic integration that my own political perspective that's a healthy thing to happen Well yes thank you I'll talk about the first comment regarding the mechanism of financing in the program of concertation I think I agree I think 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 the criteria with the program of concertation is I think I think for the festival yes it has I think it más allá de dinámicas de corrupción, que obviamente en una muy pequeña inmersión que nosotros hacemos en los festivales no alcanzamos a evidenciar, pero es un país tremendamente permeado por la corrupción. Más allá de eso, sí creo yo que tiene sentido revisar los criterios de asignación de los recursos, más allá de la cantidad de festivales que efectivamente uno se da cuenta en muchos festivales apoyados que no evidencian ningún tipo de impacto en ninguna de las esferas, de hecho como que no tienen incidencia ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural y sucede mucho y sí tiene sentido hacer una revisión de los criterios de asignación para privilegiar, digamos, inversiones o cofinanciación de festivales que tienen algún sentido y impacto en esas esferas difíciles, digamos, de las tres dimensiones, más allá de simplemente como tratar de irrigar toda la geografía nacional, porque sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. En cuanto a lo segundo, el tema metodológico, pues muy brevemente, digamos, lo que hacemos es básicamente el cálculo del impacto económico en un lugar geográfico de un festival, lo que hacemos es sumar dos tipos de impacto, el impacto directo y el impacto indirecto, básicamente el impacto directo es los recursos económicos que la organización invierte para la realización misma del festival y lo multiplicamos por el porcentaje de esa inversión que se va a proveedores locales, es decir, si se gastan, si en la realización de un festival se gastan 100 pesos, pero en el caso de Río Hacha 35 se quedan en la economía de Río Hacha, pues ese es el impacto directo. A ese impacto directo le sumamos el indirecto, lo medimos desde el lado de la oferta, hay metodologías para medirlo desde el lado de la demanda y desde la oferta, en nuestro caso, perdón, lo hacemos desde la demanda, preguntándole a una muestra del público qué tipo de gastos hacen sobre los diferentes, digamos, sectores de la economía local. Se lo preguntamos para agentes no locales. ¿Por qué? Porque los agentes locales, si no existiera el festival, hubieran hecho gastos alternativos en otros sectores de la economía local misma. Es decir, un ribachero, digamos, si hubiera gastado la plata que se gastó en el traguito, en la rumba, etcétera, si no existiera el festival se lo hubiera gastado haciendo mejor mercado en el éxito, yo qué sé. Entonces, en estricto sentido, no es un impacto económico indirecto, solo se toma a aquellos agentes que vienen no locales, digamos, que vienen de otras ciudades y solo se toma a quienes revelaron que su intención específica era ir al festival, o sea, viajaron a Reacha por ir al festival, porque quienes llegaron allá, digamos, casualmente, de Chepa, pues, básicamente uno no le puede achacar al festival ese impacto económico indirecto en virtud del festival. Fue en virtud de otra cosa y realmente se encontró con el festival. Entonces, un poco, pues, muy resumidamente lo que hacemos es, a esos no locales, cuya motivación principal o secundaria fue asistir al festival, en qué rubro es de la economía y lo expandimos básicamente por el número de personas que va para calcular el indirecto. Directo más indirecto, pues, da el valor de uso un poco del festival, como dije, es igual limitado frente a todos los valores específicos que tiene el festival. La batería de indicadores también es un tema largo y ancho. Esto, aquí, básicamente lo que estamos tratando es de asociar a cada una de las dimensiones de las que hemos hablado, sería más que la socia Juliana Barrero lo explicara, que está justamente metida en todo el embrollo, pero básicamente lo que estamos haciendo es asociando a cada una de las dimensiones, la dimensión del capital cultural y patrimonial en sí mismo, la dimensión del capital social, la dimensión del capital económico y del institucional, que es un factor, digamos, la institución no es inocua en lo que sucede con el patrimonio mismo, en cada una de esas dimensiones y otras que quizás se me escapan, qué tipo de capacidades están generando desde lo monetario, desde también lo no monetario, desde lo intangible y un poco asociar y conjugar como todos estos tipos de patrimonio y actividades relacionadas y capacidades dentro de la población se están reflejando en un fortalecimiento de la manifestación misma. Más o menos por ahí vamos y estamos con el tema muy abierto, digamos, estamos justamente en eso. Y frente a la apreciación de Andrés, totalmente de acuerdo, digamos, por eso la conclusión está en clave de pregunta, porque es pregunta. La pregunta es cómo integrar o si vale la pena o evaluar la integración de otro tipo de… claro, en el margen y también es lo que da cuenta del dinamismo de una manifestación en el margen, se da todo lo que, digamos, en la escenificación quizás no sea y eso es interesante, vale la pena o no llevar el margen o internalizar esa externalidad para, digamos, que también más allá de su impacto cultural genere flujos económicos, vale la pena y bajo qué condiciones, digamos, aquí nuevamente está en clave de pregunta más que de afirmación. ¿Cómo vale la pena? ¿Cómo evidenciar, digamos, todo el entramado de todas las actividades del patrimonio y vale la pena asociarlas todas a dinámicas económicas o no? ¿Qué se perdería? ¿Qué se ganaría? ¿Cuándo sacrifico un tipo de capital por ganar en el otro? Y por eso justamente es tan clave de pregunta y pues… Bueno, pues muchas gracias a nuestros conferencistas y también a ustedes.